La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Cartaya, Huelva, tras ser sorprendidas cuando trataban de sacar del agua una lancha recreativa en la que, según pudieron constatar posteriormente, ocultaban en un doble fondo alrededor de mil kilos de hachís. La investigación comenzó cuando los agentes identificaron una embarcación utilizada presuntamente para el transporte del hachís y detectaron su llegada a una zona de la localidad donubense. En ese momento los policías sorprendieron a dos personas que usaban un vehículo todoterreno para sacar del agua la lancha recreativa, la cual presentaba evidentes síntomas de exceder su peso máximo autorizado. Los agentes registraron la embarcación y hallaron en ella cinco fardos de hachís, 84 paquetes y una gran cantidad de tabletas y bellotas que arrojaron un peso total de mil kilos que estaban ocultos en un doble fondo del casco. Las dos personas sorprendidas fueron detenidas en ese mismo momento. Gracias por ver el video.